El chameo, eso porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras. Llegar a la primera carrera y por cierto era de seis mil quinientos. Otro traigo a mi mayor que hacen estos momentos. Obana que el día postaba dinero al contrario del palombo. yo me traía mis besos por suerte para ataparles a todos les hicieron soy amado y patrón yo le porto a mi calombo y los contrarios gritaban diciendo pasa que huberto todo al final a la media tabla y la pace me agarro la delantera y yo le tendí la cuarta al palombo y le gané la carrera y la segunda carrera del día la gané dando ventana la pecera que seguía pa' pronto mi volvario se me raspa la puerta y a mi le digo que al cabo el caballón se llevaron yo y mi palombo quedamos por cierto y hasta ahí nos balancearon los hombres disgustados quedaron disparando sus pistolas bajándome a mi palombo yo herido me les jugué de la bola salción suscríbete el